tanto en especies endémicas y no endémicas de Guatemala Mi nombre es Luis Roberto Ramírez Espinal y el propósito de este video es identificar las diferentes especies de animales con las que nos podemos cruzar muy comúnmente aquí en Guatemala asimismo también reconocer los principales riesgos o los riesgos potenciales que cada especie representa y saber que hacer en caso de encontrarnos con una y cómo identificarlo Vamos a hablar de las especies endémicas para entender un poco Las especies endémicas son todas especies que son originarias de algún lugar o región y que su clima y su terreno ha hecho que esta especie logre desarrollarse sin problemas Un ejemplo de esto puede ser el Quetzal en Guatemala es una especie endémica que gracias al clima y al terreno y las condiciones de vida ha logrado subsistir durante años exitosamente y es originaria de Guatemala También tenemos que hablar de las especies invasoras Una especie invasora es aquella especie que es importada que no era originaria de algún lugar pero es importada y a lo largo del tiempo se logra adaptar sus condiciones pues las logra satisfacer con el ámbito natural del lugar o de la región y se logra reproducir con éxito Entonces una especie invasora se logra adaptar con tal éxito que empieza a desplazar a una especie endémica como por ejemplo si alguien trajera una tortuga lagarto a Guatemala y la tortuga logra adaptarse también que va a empezar a comerse los huevos y a los ejemplares de las tortugadas favorreal que es una tortuga endémica de Guatemala Entonces a eso se le conoce como especie invasora Luego vamos a hablar de los objetos recomendados para el control de animales En esos pues podemos poner objetos que comúnmente vamos a encontrar en una casa que no son objetos especializados pero si nos pueden servir como pueden ser redes, sábanas, bastones, palos, escobas y cualquier otro objeto que pueda ser de utilidad Las sábanas y las mayas pues son recomendados porque van a cubrir un gran espacio de un gran alcance además de que son ligeras para manipular Luego vamos a hablar de los mamíferos vamos a desglosar todas las especies por ramas en sus ramas más grandes y entre ellas pues están los mamíferos sus riesgos a identificar son las garras, los colmillos el tamaño del ejemplar el terreno, la cantidad de ejemplares y la transmisión de parásitos y enfermedades ¿a qué me refiero con esto? como peligro potencial pues van a tener garras y colmillos que así va a ser su forma de defensa el tamaño del ejemplar pues me refiero a que no va a ser lo mismo un ratón a que nos ataque un perro salvaje y la cantidad de ejemplares pues de igual manera no va a ser lo mismo que nos ataque un perro a que nos ataque una jauría de perros y la transmisión de parásitos y enfermedades podría ser más referente hacia la rabia o hacia las pulgas o las garrapatas y entre las características de que son vivíparos en su mayoría por ser en pelaje y en su etapa neonatal fueron lactantes entre ellas podemos encontrar por ejemplo el mapache que es una especie muy común en Guatemala la zarigüeya que son marsupiales o un negro y pues vamos a encontrar esta especie en lugares donde hay bastante comida ¿verdad? o los desechos de los humanos y van a estar en busca de un lugar donde cobijarse los perros pfp que son perros potencialmente peligrosos son perros que por su tamaño y su forma de mordida no representaron mayor riesgo hacia nosotros y debemos de tomar en cuenta pues siempre tomarnos la precaución luego tenemos el híbrido de perro y lobo que es una especie que está siendo últimamente muy utilizada como mascota y no se confundirse con el bosque siberiano esta especie pues como su nombre lo indica es un híbrido entre un perro y un lobo por lo general cruzan un lobo con una raza de perro grande y no debemos de olvidar que es su naturaleza salvaje entonces no va a ser igual que tratar con un perro doméstico luego tenemos los felinos pueden haber felinos domésticos normales como también cruzas de felinos con gatos salvajes o felinos de gran tamaño luego tenemos las ratas que es un claro ejemplo de un portador de enfermedades y parásitos si lo encontramos viviendo por ejemplo en una alcantarilla ¿verdad? eso no va a suceder con una rata que vive en una casa porque va a llevar una alimentación correcta una vida más higiénica entonces no va a ser portadora de enfermedades o de parásitos a cambio de una rata que vive en un basurero o un renaje por ejemplo puede ser portadora de la rabia o de la leptopirosis que es una enfermedad muy letra para los humanos luego tenemos el egrizo pigmeo africano que es una especie no endémica pero está siendo muy utilizada como mascota al igual que el urón está siendo importado de Europa y en Guatemala se está siendo muy popular tenemos los murciélagos es un mamífero volador y aquí es necesario aclarar de que muchas veces se tiene el mito de que un murciélago va a atacar a un humano en el cuello y le va a extraer la sangre pero en Guatemala existen muy pocas especies que se alimentan de sangre estas especies se llaman hematófagas como podemos ver en esta imagen pues hay 60 especies que son insectívoros o sea se alimentan de insectos una que es isívora o visívora pues esa se alimenta de pequeñas especies 4 especies carnívoras que se alimentan pues de pequeñas lagartijas o cualquier otro mamífero pequeño tenemos 21 frugívoros que estos se alimentan pues de frutas y néctares tenemos 10 néctívoros que como su nombre lo indica pues van a buscar néctar y alguna que otra flor pequeña o insecto y 2 hematófagas estas 2 especies hematófagas pues se alimentan especialmente de aves de corral o algún animal doméstico pero en especial van a buscar pues animales que sean pequeños y que no representen un riesgo para ellos y tratamos de evitar las malas prácticas de matarlos ya que no es necesario bien, luego tenemos las aves entre sus riesgos a identificar es el pico, las garras, los espolones el tamaño del ejemplar la cantidad de ejemplares y el terreno ya que ya vamos a perder contra un animal y más si nos encontramos en su terreno y luego tenemos los rasgos característicos de que poseen plumaje poseen un pico y la mayoría puede volar o planear entre las aves de alto impacto podemos encontrar las aves que se utilizan para la cetrería la cetrería pues es una práctica donde utilizan aves rapaces para cazar conejos o gorriones por ejemplo tenemos el aila harris o el gabelán rojo también los búhos y las lechuzas y debemos saber que no debemos de confundirlos ya que son especies diferentes y por tener un búho va a tener hábitos nocturnos y una lechuza hábitos diurnos tenemos aves de corral y pues como algunos sabrán hay aves de combate como son los gallos donde se les ponen navajas artificiales y esto puede representar un gran riesgo tenemos los reptiles entonces su riesgo se considera es de que tienen colmillos veneno tienen garra o el tamaño de su cola el tamaño de su ejemplar la cantidad de ejemplares el terreno y también hay que hacer una nota de que hay que lavar las manos antes y después de manipular a un reptil esto se debe a que la mayoría son portadores de salmonella y nos pueden contagiar entre ellos pues encontramos el camaleón que no es endémico de Guatemala muchas veces se confundió con lagartijas o iguanas tenemos la iguana verde que en su fase adulta pues representa un riesgo por su cola ya que se defiende a base de coletazos y mordidas luego tenemos la coral que es una especie de serpiente venenosa y es de alto peligro entonces la forma de identificarlas de una manera más segura es de que si se topa el color rojo con el amarillo como podemos ver en ambas fotos podemos decirle que es una coral venenosa de igual manera se recomienda manipular todas las serpientes como serpientes venenosas luego tenemos la falsa coral que es una especie que intenta mimetizar a la coral pero como podemos ver pues aquí no se topa ni el color amarillo ni el color rojo y esta llega a tener un gran tamaño mayor tamaño que la coral luego tenemos la mano de piedra que es una serpiente venenosa es una víbora su complexión pues es gruesa tiene cabeza en forma de diamante y pupilas verticales al igual que la serpiente cheta tenemos la serpiente zumbadora que es una culebra no es venenosa y pues con esta se tiene muchos muchos mitos como por ejemplo de que enterra la cabeza y chicotea con la cola o de que puede volar o que incluso cuando matan a una serpiente pues esta se vuelve a pegar y por eso tiene de diferente color su cola pero no representa un riesgo hablando de de su veneno porque pues esta serpiente no posee veneno luego tenemos la crotalus que es la serpiente de cascabel y esta es su característica es de que en el extremo de su cola tiene una cascabel como su nombre lo indica con el cual hace un sonido de alerta entonces muchas veces lo utiliza antes de atacar o después de atacar luego tenemos la mazacuata que es una boa constrictor o pitón constrictor y su forma de ataque pues va a ser la asfixia y llega a alcanzar un gran tamaño también es un muy común encontrarla en Guatemala luego tenemos la barba amarilla que es una víbora venenosa de temperamento agresivo y que se caracteriza también por sus grasas escamas que tiene cabeza en forma de diamante su pupila vertical y como pueden ver predomina el color amarillo en su cráneo y es por eso que se le ha denominado guardomaría y esta es la serpiente que ha causado más muertes en Guatemala luego tenemos la serpiente con megrillos que es una especie de no endémica y ha sido utilizada como mascota tenemos la serpiente caracolera que es muy común encontrarla en palín se alimenta pues de caracoles y algún otro pequeño crustáceo y eso tampoco es venenosa esa serpiente caracolera del oeste tampoco es venenosa y también se puede considerar como una falso coral ya que intenta emitir a una coral esta es muy común encontrarla en barrancos no es venenosa luego tenemos la pitón de bola que esta es una especie que fue modificada para utilizar como mascota y está siendo importada de Europa su método de defensa es como su nombre lo indica hacerse una especie de bola así que ya está muy acostumbrada al ser humano y representa un riesgo bastante bajo luego tenemos la pitón burmés que su riesgo es relativo a la longitud no va a ser lo mismo manipular una pitón burmés de 20 centímetros que es una pitón burmés de 4 metros esta es una pitón de la India no es endémica de igual manera es constrictor o sea su forma de ataque es de asfixia y extrangulada a su presa luego tenemos la raya californiana que es una especie no endémica también muy utilizada como mascota aquí en Guatemala la serpiente del maíz es otra especie que se ha utilizado como mascota no es venenosa y representa un riesgo bajo luego tenemos las tortugas de alto impacto como puede ser una tortuga caimán que ya ha alcanzado un gran tamaño y una gran fuerza en su mandíbula al igual que la tortuga lagarta luego tenemos los monitores que son utilizados como mascota diferentes tipos de monitores y pues su mayor riesgo aquí son las garras al igual que hay diferentes especies de caimán en Guatemala hay muchas especies de caimanes que son endémicas alrededor de 4 especies o 5 pero también hay algunas especies que son importadas y son utilizadas como mascota en anfibios también tenemos riesgos a considerar que es el veneno a la mordedura y lavarnos las manos antes y después de manipularlas entre ellas pues encontramos el sapo muchas veces se tiene el mito de que arroja veneno o leche pero hemos de saber que esto es mentira por lo general en invierno acostumbran a buscar refugio en las casas y de igual manera debemos de siempre lavarnos las manos en prevención a la salmonella tenemos diferentes tipos de ranas hay ranas venenosas como la rana blue jeans que ven en la primera imagen que es de color rojo con ancas azules y es una rana endémica de Costa Rica pero muchas veces ha sido atraída aquí a Guatemala ya sea accidentalmente o de manera pues intencional para exhibición o mascota luego tenemos la rana palma que no debe ser confundida con los sapos por su complexión es de naturaleza violenta se alimenta pues a casi que a base de alimento vivo es bastante carnívora y también está siendo muy utilizada como mascota esta es una especie no endémica somos peces que poseen veneno la mayoría son peces que habitan en acuarios marinos o de agua salada y aquí encontramos tres peces cirujanos y algunos peces de globo entre otros luego vamos a hablar un poco de los primados auxilios en ataques provocados por animales en accidentes o físicos debemos de mantener la calma en el paciente y si fuimos nosotros los atacados pues nosotros debemos de mantener la calma supervisar la sedatorización en el oxígeno no aplicar torniquete pues ya ha sido bastante abatido y se llegó a la conclusión de que es mejor no aplicar torniquete porque no sabemos que tipo de veneno fue fue el que suministró el ejemplar que atacó también debemos de mantener la hidratación y la temperatura de ser mejor lograr tomarle una foto al ejemplar ya que esto pues va a ser de gran ayuda para identificar el tratamiento en el hospital debemos en los accidentes de acuariofilia aplicar pues apósitos con agua tibia como se mencionaba anteriormente un pez cirujano ha atacado a una persona y es mejor utilizar apósitos de agua tibia para liberar el dolor por lo general no causan mayor repercusión ya que es un veneno bastante bajo para el ser humano luego en mordidas se deben controlar las hemorragias y los primeros auxilios en animales es revisar las extremidades en busca de alguna anomalía o hemorragia de misma manera pues examinar su simetría si tiene alguna hemorragia debe ser detenida inmediatamente siempre suministrarle alimento y agua ya que si un animal se alimenta y toma agua de manera saludable o sin problemas es una buena señal en un reptil o anfibios si se encuentran deshidratados es suministrar baños de agua tibia ya que ellos también se hidratan por la cloaca la cloaca pues es el equivalente al dano en los humanos y si alguna extremidad se encuentra fracturada inmovilizarla se recuerda que todos estos primeros auxilios es mientras se logra llevar al animal con algún veterinario y de igual manera si hay algún ejemplar que fue atropellado o por algún motivo cualquiera tiene órganos expuestos deben ser irrigados un ejemplar que fue víctima del fuego se le debe proporcionar oxígeno hidratación y controlar su temperatura recordemos que somos bomberos y nuestros tres propósitos y nuestros tres objetivos son salvaguardar vidas cuidar bienes y cuidar la naturaleza entonces no debemos dejar a un lado los animales y espero que esta charla o este video haya sido de gran utilidad por mi parte muchas gracias y éxitos vamos a ver